¡Corte! Mi nombre es Juan Carlos Guillén, el guía de la tribu El Guido Rojo y un saludo y un abrazo fraterno a la gente de Tattoo y Televisión. ¡Necesito un pasallo! ¡Para qué lo querés! 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 Pajarito que va volando, pajarito que va a huir. Los que ande a ti te escuchaban, ya no soportan tu ruido. Parra con la lombarra, carra con la párraga, carra con la párraga. Pajarito de malagüero, que ensuciaste en las flores. Pajarito de malagüero, que ensuciaste en las flores. Hoy nos dicen los abuelos, que ese fue tu mal olor. Pajarito de malagüero, que ese fue tu mal olor. Pajarito que va volando, pajarito que va a huir. Pajarito que va volando, pajarito que va a huir. Pajarito que va volando, pajarito que va a huir. Pajarito que va volando, pajarito que va a huir. Este pueblo que trabaja, justicia pide el señor. Este pueblo que trabaja, justicia pide el señor. No se estuda, no se borra, y el ladrón no ve en prisión. No se estuda, no se borra, y el ladrón no ve en prisión. Pajarito de malagüero, párraga, carra con la párraga. Pajarito de malagüero, párraga, carra con la párraga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!